Yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más Hola queridos amigos de Bolivia, soy Guillermo, cantante de La Mosca de Argentina y quiero recordarles que el próximo viernes 28 de septiembre estaremos en la Expo Cruz 2018 no se la pueden perder, va a estar muy pero muy buena, nos vemos, chau